Los residuos sólidos más comunes extraídos del embalse corresponden a desechos arrojados por el ser humano. Por acá los comunes son tarros de gaseosa, de aceite, de veneno, se encuentra muchísimo eso, balones, chancletas, de todo eso es más que los que bajan por el agua. Una vez acumulados en bahías y desembocaduras de afluentes, son extraídos por Isagen, a través de la empresa Soluciones Integrales de Ingeniería, el Faraón SAS. En cuanto a la extracción ya de residuos vegetales, aquellos que están conformados por maderas de diámetros superiores a 10 centímetros y algunos materiales muy finos, tenemos la cifra extraída a julio del 2018 en 27.700 metros cúbicos. Y en cuanto a residuos sólidos, en sus distintas presentaciones, hablamos aproximadamente de 13 toneladas. ¿Cuáles son los residuos sólidos que nos llegan? Comúnmente nos llegan residuos peligrosos, empaques de agroquímicos que vienen producto de las labores agrícolas de nuestra cuenca alta. Las labores corresponden al cumplimiento del plan de manejo ambiental de la Central Hidroeléctrica Sogamoso. En la resolución 1497, en su artículo cuarto, dice que la empresa, en este caso Isagen, debe realizar la limpieza del material flotante y de las macrófitas presentes en el agua. El retiro inició cuando se dieron condiciones de seguridad para los trabajadores en máximos niveles del embalse y la culminación de la temporada de lluvias. Usamos drones para hacer fotogrametría y con estos productos de fotogrametría obtenemos imágenes zip y con esto nos permiten calcular áreas de material vegetal sobre el espejo de agua, podemos medir volúmenes. El proceso culmina en la gestión y disposición final de los residuos sólidos a cargo de una empresa calificada para ello.